¿Están gestionando el alojo de la Casa del Vivero? Sí, bueno, hace un tiempo largo ya, no sé si es cuestión de año esto, hemos tenido reuniones con el Ejecutivo y hace más o menos 15 días atrás dijeron que iban a evacuar, que se iban a ir, y bueno, nosotros tenemos compañeros que están trabajando y cuando vienen tienen que estar adentro de un container, de hecho, hemos tenido muchas situaciones con el tema de los containers, no sé si se acuerdan que hace un par de años se explotó uno y ahora siguen en el container porque no pueden recuperar el lugar, bueno, hoy se decidieron a ver cómo estaba la situación, fuimos al sector y pedimos a hablar con el Ejecutivo para ver cómo estaba la situación, ¿sí? Bien. Así que va a haber una reunión, ahora a las 11 van a decidir qué es lo que van a hacer, ¿sí? Bien, ¿la reunión es con el Ejecutivo o con la gente que está ocupando la vivienda? Creería que ellos, seguro que van a tomar a los que están ahí, pero nosotros estamos esperando respuesta del Ejecutivo. Esta mañana hubo gente del Ejecutivo en el lugar, ¿no?, en la casa, ¿estuvo la abogada del municipio y alguien más? Sí, sí, donde se estuvo charlando, bueno, a tratar de buscar una situación pacífica, pero nosotros no podemos estar con la gente así en la interperie y adentro de un container y que no haya ni una respuesta, nada, sino este puro dicho de que van a evacuar, van a evacuar y no tenemos ni fecha, no tenemos nada.